Tras el arribo de este último bimestre al 2016, decenas de empresas localizadas en el municipio de Zamora ofrecerán puestos de trabajo en diferentes áreas. Solo requiere que los buscadores de empleo acudan a solicitarlo, aseguró Artur Esquivel Núñez, jefe de la Unidad Operativa del Servicio Nacional del Empleo. Indicó que quienes buscan empleo tienen posibilidades de conseguir uno en este cierre del año, toda vez que la unidad operativa se muestra lista para las empresas ubicadas en la región y a la vez a los puestos que solicitan cada uno de ellas. En ese sentido comentó que en ese distrito existen empresas que contratan a decenas de trabajadores y afirmó que los requisitos y estudios están a cargo de los mismos negocios que buscan nuevos empleados. Esquivel Núñez explicó que el poder ingresar al trabajo y solicitar las prestaciones de ley como el Seguro Social, el Sinfonavit y todo lo que marca la Ley Federal del Trabajo, tiene que acercarse a la empresa y a sus directivos, pues ellos deciden la forma de ingresar del nuevo empleo. Por otra parte señaló que el Servicio Nacional del Empleo tiene cobertura como oficinas en enlaces en municipios como Zaguayo, Jiquilpan, Chavinda, Santiago, Tangamandapio, Villamar, Pernoceano Carranza y Jacona, además del municipio de Zamora. Finalmente destacó que diariamente se presenta una gran concentración de personas en dichas oficinas, las cuales reciben asesoramiento y servicio completamente gratuito.